Tú no tienes nada que agradecernos, así que por favor, ni lo menciones Está bien, si no quieres que hable con esa tal Patricia, hablaré de nuevo con Rafael A ver si esta vez sí me escucha y me hace caso y se aleja de ella Endurato termino, Vicente, y nos vamos para solterías, ¿te parece? Sí, pero antes quiero que hablemos de hombre a hombre, Rafael ¿Sobre qué? Sobre esa mujer, la tal Patricia Mira, Vicente, no vengas a querer meterte en mi vida como la seducía en mi madre, por favor No pretendas meterte en lo que no te importa porque no te lo voy a permitir Rafael, yo solamente quiero darte un consejo, un consejo de hermano No, no quiero tus consejos, tú aquí solamente eres un animado y nada más, Vicente Y por lo tanto no me interesan tus consejos Ah, sí, bueno, tienes razón, quizás yo sea un animado como tú dices en esta casa Pero sí me metieron en tu vida para hacerte entender que estás haciendo sufrir a Lucía y a tu madrina Ese no es tu problema, fuera, lárgate de mi cuarto, Vicente, por favor No quiero ni necesito tus consejos, lárgate Escúchame, escúchame, Rafael No Me estás comportando como un niño, escúchame Si yo quiero aconsejarte es porque yo quiero lo mejor para ti ¿Acaso no puedes escucharme o no puedes entender? No, no, porque Patricia, Patricia es lo mejor para mí Ahora todo el mundo, todo el mundo de esa casa quiere separarme de eso, Vicente Rafael, Rafael, por favor, entiende que esa tipa, esa tal Patricia Patricia no es ninguna tipa Rafael, suéltame por favor, porque no respondo, yo quiero hablarte de esa tipa No es ninguna tipa, ¿no entiendes? Ni siquiera, ves, ni siquiera se le puede hablar de Patricia, porque, porque te pones como loco ¿Ves, mamá, ves? ¡Cállate, cállate la boca, Vicente! ¿Entendaste que tú solamente eres un animado de esa casa? ¿Acaso no lo entiendes? Y tú no tienes ningún derecho a seguir molestándome y metiéndote en mis asuntos Y seguir molestándome, devoto de las socherías, ¿eh? ¿Oíste? ¡Un momento! ¡Un momentico! Oíme, ¿agora, Rafael? Es verdad que tú eres el encargado de los negocios, de las socherías Pero si Alejandro no está, la dueña del negocio soy yo Y yo no voy a permitir que pones a la casa de Vicente Y mucho menos porque te quiero hacer un favor No, es que esto es el colmo Ahora resulta que todo el mundo en esta casa está en mi contra ¿Ah? No, Rafa, no es eso ¡Ah, no es eso, no es eso, no lo es! Dime tú cómo es, lárguense de mi cuarto, lárguense No es posible que esto sea así, Rafael Esto es como me da la gana de estar Déjeme en paz, lárguense de aquí ¡Rafael! Rafa, Rafa, recapacita, por favor Patricia es mala, es cómplice de cristal No, eso no es verdad, no es verdad, váyanse Claro que sí, claro que es verdad Váyanse, váyanse de aquí, déjeme en paz, déjeme tranquilos Patricia quiere ser retaña a través de ti, Rafa, por favor, entiende No, no tengo nada que entender, nada Váyanse y déjeme en paz una vez por todas Porque ahora todo el mundo se quiere poner en mi contra No le vuelvas a hablar así a tu madrina O te cacharé la boca en golpes Atrévete, ven, pégame Vamos a ver quién le pega a quién Pégame pues No, no, Vicente, por favor, no Rafael, pero no lo puedo creer, no es posible Te hayas llegado tan lejos Es evidente que esa mujer te ha cambiado Y para mal Rafa, por favor, créeme lo que te están diciendo